La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, las amenazas arancelarias de Trump ya hicieron efecto en el proyecto más taquillero del Near Shoring, el de Tesla. Mientras tanto, en México, las automotrices chinas siguen ganando clientes y bancos. En cuanto al peso mexicano, hablamos del combo que lo está tirando. También tenemos los reportes de las tecnológicas y los planes para la inteligencia artificial que no paran. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. La primera planta de Tesla en México y toda América Latina cada vez mira más lejana la fecha para poner la primera piedra de su construcción en Nuevo León, o quizá nunca lo haga. Al gobernador de este estado del norte no le ha de haber caído en gracia, aunque supiera desde antes lo que ya se comunicó a todo el mundo. La empresa de Elon Musk está dando más detalles del estatus de este proyecto de inversión, cuya proyección original había sido iniciar la obra en 2023, hace más de un año. Durante la llamada con inversionistas tras presentar su reporte financiero al segundo trimestre, el martes 23 de julio, alguien preguntó sobre cómo iba el plan en el calendario para la Gigafactory y cuáles serían los principales vehículos producidos allí. El analista o inversionista solo buscaba un estatus, pero la respuesta que obtuvo fue más clara, con las siguientes palabras, íntegras. Tenemos que ver cómo están las cosas después de las elecciones. Trump ha dicho que pondrá fuertes aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tiene sentido invertir mucho en México si ese va a ser el caso. Para quien dude sobre la fuerza que están teniendo las palabras que el candidato republicano Donald Trump ha expresado en los últimos días en materia comercial en relación con México, este proyecto, que desde su anuncio ha sido considerado como el emblema del nearshoring, ahora es ejemplo del riesgo que puede implicar un cambio de reglas en la política comercial de ambos países. Fue el 18 de julio cuando Trump, al alzarse con la nominación oficial a la presidencia, prometió devolver la manufactura automotriz a Estados Unidos e impedir la construcción de plantas automotrices en México y de empresas provenientes de China que pretendan exportar vehículos a Estados Unidos. Para ello, impondría aranceles de 100% o más a los automóviles. Tesla recibió el mensaje y se lo tomó muy en serio. Por eso agregó en respuesta a la pregunta que esperaría a ver cómo se desarrollan las cosas políticamente y por lo pronto, en modo preventivo, están aumentando la capacidad de forma significativa en sus fábricas existentes. Tesla, sin tomar en cuenta las reglas del T-MEC, está tomando sus previsiones. Aquí la noticia no es que se pause la construcción de la planta de Tesla en México. Eso se ha dado a entender desde meses atrás, gracias a una mezcla entre la expectativa y la realidad. Ejemplo, el anuncio de la construcción de la planta fue en marzo de 2023. La promesa era que la primera piedra se pondría un mes después, en abril, y después se comenzó a estirar la liga. El más optimista era el gobernador Samuel García, que en encuentros con la prensa auguraba que en 2024 incluso ya estaría operando. Luego, de la boca del propio Elon Musk, en otra llamada con inversionistas en octubre del año pasado, escuchamos decirle que la obra no está lista para ir a toda velocidad en su construcción. Pero la gran pista la dio un memorándum de entendimiento que Tesla le entregó al gobierno de Nuevo León días antes, donde enlistan una serie de requisitos que necesitaban para instalarse, aunque ya se tuviera el permiso de uso de suelo. Y esa lista implica toda la infraestructura que se necesita para soportar y facilitar la llegada de las empresas productoras al país. Agua, electricidad, vías de comunicación y hasta un ducto. El mismo signo de interrogación que tiene a los analistas, economistas, especialistas y empresarios rascándose la cabeza sobre cómo se van a solucionar esos asuntos prioritarios para amarrar las inversiones. Otro ejemplo de que del plato a la boca se cae la sopa. Una cosa es hacer un anuncio de inversión y otro muy distinto es ejecutarla. Tesla pide la construcción de una subestación de energía eléctrica, infraestructura para la transmisión de energía eléctrica y, entre otras cosas, la construcción y conexión de un gasoducto para el suministro de gas natural, que puede tomar meses o años y requiere de una inversión millonaria. Ya desde entonces se sabía que habría una pausa. También durante una entrevista con el ingeniero Sandy Monroe en su canal de YouTube, Musk reconfirmó que tomará mucho tiempo completar la construcción. El agitado ambiente electoral en Estados Unidos y el tono que Trump vuelve a tener en los asuntos comerciales con México, comienza a poner en riesgo algunos anuncios de inversión. La pregunta es, ¿se contagiará este temor? Esto es el dato del día. Mientras tanto, en México, el banco más grande del país en términos de activos, que es la filial de BBVA, acaba de firmar una alianza con el fabricante de autos chino Chang'an en medio del coraje de Estados Unidos por la industria automotriz de China, de la que cada vez tiene mayor presencia de marca en México y del crecimiento que están teniendo las ventas de autos de estas marcas en el país. BBVA México dio a conocer que le va a dar a Chang'an un financiamiento por 1.600 millones de pesos, con lo que esperan que en el próximo año y medio se coloquen 18.000 créditos con garantía total de 7 años o hasta 200.000 kilómetros. Todo este dinero también va a permitir que la expansión de puntos de venta que tiene esta empresa, para pasar de los 33 actuales a 60 al cierre de este 2024, pueda concretarse. No solo los clientes mexicanos, sino también las instituciones financieras están viendo oportunidad en la llegada de estas marcas automotrices chinas a México, que hoy por hoy solo venden autos en México. No exportan a Estados Unidos, como según dice Trump. Para darles el dato, en 2021 los autos de fabricantes chinos representaban menos del 3% del total de vehículos vendidos en México, pero para el primer semestre de 2024 significaron el 8.8% de los autos comercializados en el país. Así está creciendo la presencia automotriz de China en México. Van rápido y los bancos lo saben. BBVA también se ha movido rápido, incrementando sus alianzas con acuerdos con empresas como Great Wall Motors y Gili para financiarlas. Y en marzo de este año firmó también una alianza con BYD para tener una participación importante en la colocación de créditos automotrices para sus autos híbridos y eléctricos. Si ustedes pertenecen a esta lista de financiados, ya saben por qué. BBVA no pierde el tiempo, asegurando que al día de hoy ya trabaja con las 20 marcas chinas que operan en México. Si escuchan que este banco lidera en materia de crédito automotriz frente a otros competidores, también ya saben por qué. Aprovechando que ya saben que BBVA México lidera el otorgamiento de créditos automotrices en el país para que puedan comprar su coche, ¿cuál creen que es el segundo banco que más presta para este fin? ¿Banorte, Inbursa o Santander? Les voy a dejar las opciones en la descripción del episodio. Vamos a ver si saben o si le atinan y mañana les doy la respuesta. Va de nuevo. ¿Cuál creen que es el segundo banco que más presta para este fin? ¿Banorte, Inbursa o Santander? El pulso del peso ¿Cómo va el peso mexicano luego de que se ha fortalecido el dólar y las posibilidades de que Trump esté más cerca de regresar a la Casa Blanca, aún con una Kamala Harris queriendo dar la batalla? Bueno, pues depreciándose. Pero también porque el lunes 22 de julio se dio a conocer que Morena y sus partidos aliados tienen la intención de adelantar la discusión en comisiones del paquete de reformas de AMLO, incluyendo por supuesto la del Poder Judicial que está en la primera en la lista. Ya no en septiembre, sino en agosto. Este mes nos alcanza en menos de 10 días. Amigable recordatorio. Además, se suma al nerviosismo de cómo vendrá el paquete económico 2025. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OE, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se reunieron en Palacio Nacional el martes 23 de julio para ver adelantos. Frente a todo esto, el peso cerró la sesión del 23 de julio en 18.16 pesos por dólar, mostrando una depreciación de más de 20 centavos respecto al cierre del lunes 22. Como dijeron los que saben, la volatilidad llegó para quedarse de aquí a fin de año. Ahora el peso mexicano es la divisa más depreciada entre los principales cruces frente al dólar. Su caída coincide con un fortalecimiento del índice dólar, que es un indicador ponderado que mide el valor de la divisa frente a una canasta de monedas. Y en contraste, el yen japonés está registrando ahora las mayores ganancias. El yen es una de las principales monedas para pedir prestado en América Latina, algo conocido como el carry trade. En lo que va de este 2024, el ex peso fortachón ha caído 6.56% frente al dólar. Temporada de reportes. Nos queda claro que Tesla se robó la atención en el After Hours de Wall Street la tarde del 23 de julio, pero también Alphabet. Vamos a los estados financieros que presentaron estas empresas apenas cerró el mercado. Empecemos con Tesla. Incumplió con las expectativas que tenían los inversionistas sobre su negocio para el segundo trimestre y ahora suma cuatro trimestres consecutivos generando decepción al quedar sus ganancias por debajo de lo estimado. De cualquier manera, sus ingresos sí aumentaron más de lo que se esperaba gracias a los créditos regulatorios que la empresa vende a otros fabricantes de autos que buscan cumplir con las reglas de las emisiones. Esta es una métrica muy vigilada, por cierto. La compañía de Musk sigue con su plan, mientras tanto, de reducir costos, por lo que ve una tasa de crecimiento notablemente más baja, así lo dijeron, para 2024. Ahí estuvo parte del desánimo que se reflejó en el precio de su acción, que cayó 4.5% a 235.14 dólares. Tesla comunicó que sus entregas de autos se han beneficiado de un mejor sentimiento del consumidor y de incentivos financieros, pero que su próxima ola de crecimiento va a estar impulsada por los avances en su negocio de conducción autónoma y de nuevos productos. Es decir, Elon Musk está dando prioridad a los temas de la inteligencia artificial y no precisamente a los autos. Con más razón, el sentimiento se desplomó. A ver, es que así los ha traído Musk a los inversionistas, que han creído en sus promesas, primero sobre que la Cybertruck ya iba a ser rentable, luego los robots humanoides y su robotaxi, mejor conocido como CyberCab, respecto a que ya Casimerito está a la vuelta de la esquina. Pero la fecha para presentarlo, que originalmente era para el 8 de agosto, se retrasó al menos dos meses más. Musk anda de quisquilloso porque anda ordenando rediseños de este producto y parece que trae un tema con el ensamblaje, que lo quiere hacer al estilo Lego, en lugar de una línea de producción tradicional. En fin, de acuerdo con datos de Bloomberg, las acciones de Tesla han venido cayendo más del 40% desde finales del año pasado, también por las menores ventas de vehículos. Esto a su vez refleja que Tesla está teniendo un año retador, por decirlo menos, ante la desaceleración en las ventas, pero también por las rondas de despidos masivos. Como pueden ver, los inversionistas están mirando más hacia el futuro que lo que puede ofrecer ahora mismo. Y ahora hablemos de Alphabet, la matriz de Google. Caso contrario a Tesla, solita va reflejando su buen desempeño en bolsa, subiendo 1% tras cerrar el mercado. En lo que va del año, esta acción ha ganado un 30%. Al segundo trimestre registró ingresos que superaron las expectativas gracias a su negocio de la nube, con todo y que va detrás de Amazon y Microsoft, y también por la publicidad en Google. Con YouTube no pueden presumir lo mismo porque es un negocio que sí está siendo más sensible al humor de la publicidad digital. No pierdan de vista a esta compañía porque cuando se trata de la carrera de la inteligencia artificial, quieren demostrar que pueden hacer frente a OpenAI y Microsoft su mayor amenaza actualmente porque son los que intentan alejar a la gente de buscar en Google con esos chatbots capaces de responder preguntas de forma conversacional. Google ya está integrando la tecnología a todos sus productos de uso generalizado, como Gmail, Google Docs y las búsquedas, a veces con resultados desiguales, pero mejor, yo digo que no lo subestimen. El último sorbo No solo es Alphabet de Google la que cree que tiene armas para vencer a OpenAI y Microsoft en la carrera de la inteligencia artificial. También está Mark Zuckerberg, el dueño de Meta y Matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Don Mark está estrenando un nuevo modelo de inteligencia artificial que definió como de última generación para competir al tú por tú con esos otros rivales. Este nuevo modelo, de nombre Llama 3.1, ha requerido varios meses de entrenamiento y cientos de millones de dólares. Es una actualización de la versión 3 que apareció en abril. Según Zuckerberg, promete que será el producto más importante para un asistente de inteligencia artificial. Así lo dijo en entrevista con Emily Chang para una serie de Bloomberg Originals. Meta dice que el modelo se utiliza principalmente para impulsar chatbots tanto dentro de Meta como para desarrolladores externos y que tiene una amplia gama de nuevas capacidades, incluyendo un razonamiento mejorado para ayudar a resolver problemas matemáticos complejos o sintetizar instantáneamente un libro entero de texto. También cuenta con funciones de inteligencia artificial generativa que pueden crear imágenes bajo demanda a través de indicaciones de texto. Luego, una función llamada Imagínate a ti mismo permite a los usuarios cargar una imagen de su rostro que luego puede utilizarse para crear representaciones de ellos en diferentes escenas y escenarios. ¡Qué cosa! El futuro ya está aquí. Zuckerberg dijo que Meta tiene cientos de millones de usuarios para su chatbot y espera que sea el chatbot, el chatbot más utilizado del mundo a finales de año. Que sea un maestro para muchas empresas que buscan crear sus propios modelos en lugar de tener que depender del tipo de modelos listos para usar que venden los demás. Miércoles y ya tan rápido, hoy nos cae la inflación a la primera quincena de julio. A ver cómo nos va en el pasillo de las frutas y verduras, mañana lo platicamos. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX en Instagram. Me encuentran como arroba Jimena Business y YouTube. Los episodios completos en vivo. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.